Hola mi amor no te vayas, la noche no se acaba Deseo bailar contigo y ser más que tu amigo Ella me está coqueteando, baila disco mientras estamos bailando Me le voy acercando porque sabe que le voy a dar A ella le encanta la meñadera, baila toda la noche entera Bien pegado, bien pegado A ella le encanta la meñadera, baila toda la noche entera Bien pegado, bien pegado Qué rico momento, tocando tu cuerpo, bailando pegadito Vamos pa' lo oscurito, que tu eres la nena más bella que he visto en la disco Te juro que no te voy a soltar, por la cintura te voy a apretar Por favor no pares de bailar, esta noche contigo me quiero escapar A ella le encanta la meñadera, baila toda la noche entera Bien pegado, bien pegado A ella le encanta la meñadera, baila toda la noche entera Bien pegado, bien pegado Es que me matas cuando te veo bailar Ay por favor no dejes de bailar Es que me matas cuando te veo bailar Cuando te veo bailar Ay por favor no dejes de bailar No, 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 no Movimiento que hipnotiza, me provoca, me excita Me jala la camisa, teniendo mi cerquita Es mía su sensualidad, en el centro de la pista Y se calientan nuestros cuerpos en el roce, sin evadir el choque Ella seducendo y el macaco en el azote Dice que deseamos lo mismo hasta que acabe la noche A ella le encanta la meñadera, baila toda la noche entera Bien pegado, bien pegado A ella le encanta la meñadera, baila toda la noche entera Bien pegado, toda la noche Bien pegado, toda la noche Bola mi amor no te vayas, la noche no se acaba Deseo bailar contigo y ser contigo Ella me está coqueteando En la disco mientras estamos bailando Bailando Me le voy acercando Porque sabe que le voy a dar Este es el mismo Macano cantando Nuevamente pa'l mundo Con el mismo faster Panama Music Junto con Punto Paz Acompañado del bass El mismo rayo Macano Sin fronteras Él es el mismo Macano Más Sudos Se volvía El mismo FARE Se volvía Me lo llevayan Si no